El Plantation Beach Villa se encuentra frente a la bahía de Estonia Avenue y ofrece piscina al aire libre, terrazas, jardines y servicio de masajes. La conexión wifi y el aparcamiento privado son gratuitos. La villa tiene una cocina equipada, zona de comedor y de estar, balcón, baño privado con ducha, habitaciones con aire acondicionado y caja fuerte. Presenta una decoración de estilo, plantación. El Plantation Beach Villas ofrece servicios de cocinero, y los huéspedes pueden cocinar en las cocinas totalmente equipadas de la villa. El establecimiento también alberga un bar. El Plantation Beach Villa ofrece actividades como ping-pong, voleibol y piragüismo. La oficina del establecimiento puede organizar masajes en el balcón, así como excursiones en velero, por la selva tropical o de submarinismo, pesca deportiva o un trayecto en barco con suelo de cristal por el arrecife de Uco. El aeropuerto Artur Napoleón Raymond Robinson se encuentra a 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Reserva tu habitación a la Chad Azer. Gracias.